Bueno, es muy pronto. ¿Es muy pronto? Muy pronto. ¿Esto qué es? 6 y media de la mañana. De un día de fiesta. ¿Qué tal? 6 y media de la mañana, chicos. Hemos dormido, además con el cambio de hora, hemos dormido muy poco. ¿Menos de 6 horas? Menos de 6 horas. Pero vamos a un sitio muy chulo. Muy chulo. Espero. Allá vamos. 8 grados. Yo voy a decir, las 8, ¿no? No, las 7. Son las 7 de la mañana. Y vamos ahora a Curmeaita. Vamos a la zona. Uy, uy. Y nos vamos al monte. Nos vamos al monte. Al monte nos vamos. Sí, porque hace unos años sacamos unas fotos en Noyanlecu. Unos dos veces. Así en otoño. Y un día nos pilló con niebla y otro día sin niebla. Sí. Y la verdad que estuvo guay. Y nos dijo Grutz, pues tenemos que ir a Articuzza y tal, porque allí es otro común parque natural que se ha cerrado. O sea, un poco restringido el acceso y tal y cual. Sí. Y ahí vamos. A ver, amanecer. Se me ha emperrado a mí. O sea, se me ha metido a mí en la cabeza. Se me ha emperrado a mí, ¿no? Se me ha emperrado. Wow, wow. Se me ha metido en la cabeza de grabar el amanecer desde ahí, desde algún sitio. Sí, no sé si nos va a dar tiempo. Tash or mats. O sea, nunca quieren madrugar. Nunca. Quien lo conoce sabe que... Al menos para sacar fotos. Eso significa que le gusta mucho, pero claro. O sea, hay que oírle siempre renegar de... ¡Ay, madrugar! Porque estáis locos. Porque va a ir a ver no sé qué. Estáis locos, estáis locos. Y ahora nos que llevar a la punta del monte a ver amanecer. Yo quisiera escribir a Vicente, por cierto. Sí. Le voy a escribir. A Vicente le voy a decir. Vicente, que sepas que aquí el dormilón... Ha madrugado. Es uno de los que siempre me oye protestar porque... Porque empiezo muy pronto el Día de Canto Popular y todo esto. Muy pronto. Se suele quedar... A las 8 de la mañana para desayunar. 8 y media, 9, las mujeres... Para cantar a las 12. Ya, pero es que a las 10 ya estamos ensayando. Claro, pues eso. Muy pronto todo. Lo que venía diciendo. Muy pronto todo. Son las 7 de la mañana. Que allá nos vamos. Son las 7 de la mañana. No he dormido en nada. Mi padre se ha rajado. Rajado. Ale, tú también. Ha dicho que ha pasado mala noche. Me ha llamado mi madre para decirme que él ha pasado mala noche y que no viene. Cuando ya ayer estaba protestando porque tal, porque esas horas, porque no sé, o sea, como si fuese yo. Como si fuese yo. Sí, porque luego ya os dije que si esto me lo propone a mí, mi tío o a mi padre. Vamos a coger hongos. Y digo, eh, eh, a la 7 de la mañana, ¿qué? Venga, hombre. Tú estás loco. Tú estás loco, tío. Pero, cada uno para lo que le gusta. No tenemos ni idea. Pero un hongo. Y yo he ido a coger, ¿eh? Un hongo es muy diferenciable. Pero me han dicho cuatro cosas y para saber cuál esco. Porque, claro, podemos aparecer aquí con alucinógenos. Y ya, bueno, igual mirad para el canal. Sí, para el canal está bien. Probando alucinógenos de Irati. Hostia, el elefante. Tiranozoz de... Foto. Foto ahí. Tiranozoz de... Que me encanta ver. Mucha gracia. Qué chula, qué chula. Qué bonito el aeropuerto, ¿eh? Hombre, aterrizad aquí tienes o aquel, ¿eh? Hay gente que se acojona mucho. Por otro lado es muy bonito, muy bonito. Pero, claro, estás así de costa y dices, agua, agua, agua. Y me jodo de, casas, casas muy cerca. Y de repente haces... Y aterrizad. Pero bueno, las imágenes tenemos unas poquitas en el vídeo del regalo de mi cumpleaños del año pasado. Que me regaló y que ir en avioneta. Y al final del vídeo tendréis el enlace. ¿Has encontrado oro? He encontrado unas setitas más majas y más simpáticas. ¿Simpáticas? Me han dado unas fotitos muy doles. ¿Has grabado el agua en movimiento? Sí, he sacado alguna foto, pero no me ha convencido. Sí, creo que parecen las piedras de Frozen, que se convierten en... ¿Dónde? ¿Eso? ¿Cómo son? Sí, algo así. No me acuerdo ahora cómo se llaman, pero sí. Me parece que van a hacer ahora. Y esto, al lado de casa, como quien dice. ¿Qué, media horita? Sí. Impresionante. De chulo. Es muy, 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 muy bonito. Qué chulo esto, ¿eh? Había el intrépido fotógrafo. Uy, intrépido fotógrafo. Bueno, hemos bajado de ahí. Por ahí arriba. No sé si estaba ahí, que tampoco tiene... No, en otro mundo. Pero bueno, un poquito de aventurilla. ¿Eh? Un poquito de aventurilla. Hombre. ¿Eh? Ah, pero he visto que ahí había poco salto y tal y... No, no, quites importancia. No es un juego de la vida ahí. Hombre, la vida no sé, pero un chapuzón... Un coscotazo. Y con la cámara, que no se ve la altura real. La sensación que da aquí... Es que la sensación de todavía las cámaras no hay. Llueven hojas. Ya hemos entrado en calor. Sí. Bueno, a ver si esto... Ahora sobra esto. Todo esto sobra. Sí, ahora sobra todo el resto. Tienes un moco. ¿Tienes un moco? Tenía un moco en la nariz. No es plan, ¿no? Bueno, aquí estamos con el trancazo de la semana. Me parece que un poquito mejor. Va bien. Pero vamos, que hemos estado aquí en Articucha. Y bueno, no hemos llegado hasta Articucha, pero hemos ido a ver la cascada y tal. Y... Impresionante. Era una visita que llevamos ya un par de años para hacer, ¿no, Grutz? Sí. El año pasado estuvimos en Oyaldecu. No, el anterior. El anterior, no sé. Sí, el anterior. El año pasado. El año pasado fue... Sí. No me acuerdo. Y teníamos ganas de hacer este. Y la verdad que nos ha salido un día espectacular. Nos hemos pegado el madrugón padre para ser fiesta, pero muy bien. Aquí hay la típica cacas boñiguera de caballo de vaca. Hemos visto animalitos. Yo quería haber pillado algún jabalí para grabarle, ¿no? Pumba en la tele. Pumba. Vamos a ver si cargamos la camareta pequeña en el coche. Eso. A ver si podemos cargarle. Y a ver si podemos grabar con el dron. Vamos para allá. ¡Gracias! 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 Nos gustan mucho estas cosas Yo creo que el año pasado ya grabamos aquí, ¿no? Viendo estas cositas Oye, oye, oye Oye, ¿y estos? Es el señor y la señora O sea, y este el niño Este es un vídeo de los idiotas de Callerox Todo lo que quieras haber aprendido, olvídalo Por tu salud mental, suscríbete Compártelo en tus redes si quieres un mundo más Callerox Gracias por ver el vídeo de la página de Callerox